¿Mi amiga? Rosemary les voy a presentar, pero antes vamos a ver si la gente se conecta en este momento. Amiga, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en tu casa. Ella es mi amiga Rosemary, lo quiero presentar. Estoy aquí con ella desde el día de ayer. Me está atendiendo súper bien. Hemos comido rir. Amiga, ¿cómo estás? Bien. Contenta. Ella es una reina princesa. Miren, un cuerpazo con una carita de mamacita hermosa. 90, 60, rey. No, ahí es modelo. Yo siempre le digo que es modelo. Ella es mi modelo, ¿ya? Y muy pronto va a ser muy famosa. Miren cómo está hermosa, rey. Una vueltita para Rosemary, para mis seguidores, para mis fans. Ahí está mi amiga Rosemary, linda. Ahí está la gente, ella se está conectando. Yo quería que lo conozcan a ella porque el día de hoy... Pero, ¿cómo puedes saber? La gente se atreve, vamos a bailar un poquito, ponernos así, un poquito calentonos. Digo calentonos en el sentido de amables con ustedes, ¿no? No sean mal pensados, ¿no? Vamos a ponernos amables, vamos a poner un temita que se llama una llamada. A ver quién se atreve a darnos una llamada, ¿no? A ver quién se atreve a darnos una llamada, ¿no? A ver quién se atreve a darnos una llamada, ¿no? Gracias. 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 sí que dice que te quites el cojín ah que te quites el cojín que rico verles de saludos desde Houston para Houston que lindo que tanta gente se esté conectando en este momento mi corazón también nos pertenece un beso para todos que dice una vueltita dice las dos saludos para los dos a ella una vueltita porque a mí ya me conocen ya a mí ya me conocen un beso para todos no Gracias. 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 Gracias.